Desarrollo humano, nutrición y mucho más. Todo para la mujer de hoy. Magazine 1040. Iniciamos. Magazine 1040. Habitualmente hay cierta confusión entre la labor del urólogo y la del ginecólogo. De hecho, son muchas las personas que piensan que el urólogo es exclusivamente del hombre. Lo cierto es que la labor del urólogo es muy amplia y no hace diferenciación entre los sexos. En las mujeres también se pueden presentar cálculos de la vía urinaria y también se puede ir por tumores de riñón, glándula suprarrenal y vejiga e incontinencia urinaria, que es el padecimiento más común. Esta tarde tenemos urólogo en cabina para hablar de las enfermedades comunes de la mujer en las vías urinarias. Iniciamos. Magazine 1040. Iniciamos. 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 ¡Vamos a ver! 2 de la tarde con 9 minutos. Estamos aquí iniciando Magazine, la revista a través del 1040 de Amplitud Modular a Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Son las 2 de la tarde con 9. Yo soy Gloria Frías y con mucho gusto te recibimos en este espacio de revista esta tarde nubladita, ya en algunas zonas de la ciudad, lloviendo un poco y en otras, bueno, por acá, nubladito. Te acompañamos donde te encuentres, en tu trabajo, en el coche, en tu casa y agradecidos porque estamos presentes aquí a través de tu radio o a través de radiomujer.com.mx. Hoy en la revista de Magazine vamos a estar pues hablando sobre lo que son las infecciones urinarias, las enfermedades más comunes en las vías urinarias, en las mujeres en particular, aunque también, bueno, se vale también que nos quieran hablar aquí los señores con los casos que nos quieran comentar o las situaciones, pero nos vamos a centrar en esto con un invitado especial que se lo robamos a Quiero Vivir un poquito al doctor Gilberto Priego porque él colabora con el programa de Quiero Vivir, pero me da mucho gusto recibirlo aquí en la cabina al doctor Arturo Rodríguez, médico urólogo, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Rosy. ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación. Bienvenido. Gloria, doctor. Gloria, ya tengo que hablar, ¿no? Rosy es mi productora. Rosy es tu productora. Perdón, Gloria. Es que usted frecuentemente habla con Rosy, ¿verdad? La productora de Quiero Vivir. No, bienvenido, doctor. Qué bueno que está con nosotros. Un placer venir a platicar contigo, Gloria, y de un tema que a mí me parece muy interesante porque, de hecho, cuando las personas escuchan la palabra urólogo, lo primero que se viene a la mente es eso. El urólogo es el ginecólogo de los hombres. Sí, ¿no? Y no pensamos que también podemos recurrir a ustedes, nosotros, las mujeres. Sí, y de hecho, yo tengo pacientes que, de repente, cuando entran al consultor y salió alguna paciente del sexo femenino, entran ellos y me dicen, oye, doctor, usted también ve mujeres, ¿ellas de qué se enferman? Y le digo, bueno, pues ellas también tienen riñones. Claro. Y también tienen ureteres y también tienen vejiga. Ah, de veras, como que a veces nos circunscribimos al área de la próstata y quizás los canitales y nos olvidamos de todo el resto del aparato urinario. Y frecuentemente, o por lo general, cuando tenemos alguna anomalía en nuestras urinarias, lo primero que se nos ocurre ir es con el ginecólogo, ¿no? En primera instancia, porque pues es nuestro doctor, como quien dice, de base, ¿no? A las mujeres. Pero hay momentos donde hay que recurrir a un urólogo. Desde que hay molestias en la vía urinaria, ese es un pleito casado que tenemos los ginecólogos y los urólogos. ¿Qué tan comunes son las infecciones urinarias a las mujeres? Extremadamente frecuentes. Desde niñas a veces. Desde niñas existe la posibilidad y hoy día sabemos que una de cada tres mujeres van a tener al menos una infección urinaria a lo largo de su vida. Esto es una incidencia muy alta. Y hoy día, con el estilo de vida que se tiene, donde afortunadamente lo que ha cambiado es la cultura de tomar más agua, pero también ha aumentado la cultura de aguantarse las ganas de orinar. Y esa circunstancia favorece el que al retener la orina dentro de nuestra vejiga, se puede infectar esa orina y tengamos con mayor facilidad una infección de las vías urinarias. Entonces, sí son muy comunes en cualquier edad. Son más frecuentes las infecciones de las vías urinarias en tres etapas de la vida de la mujer. La primera es de niñas, en los primeros años de vida, cuando la niña empieza a aprender a hacerse el aseo ya sola cuando va al baño, donde no alcanza con su manita a hacer el trayecto de adelante hacia atrás y lo hace de atrás hacia adelante y con esto contamina el meato de la orina, el orificio potencial de la orina y esto facilita la infección. Tenemos nuestro segundo pico cuando la mujer inicia su actividad sexual. La actividad sexual por sí misma tiene el riesgo de acarrear bacterias al interior de la vía urinaria y quizá muchos de nuestros radioescuchas ahorita, de tus radioescuchas, Gloria, estarán acordándose de aquella historia que les comentaron de aquella amiga vecina o conocida que se fue a la luna de miel y que se tuvo de regresar porque tenía unos ardores tremendos, porque no aguantaba el dolor en la vejiga y de hecho que empezó a orinar sangre y se regresó corriendo de la luna de miel. Y quedó frustrado todo. Y quedó frustrado todo, eso conocido así como la cistitis de la luna de miel es el segundo pico cuando reinicia la actividad sexual. Y después tenemos el tercer pico de infecciones cuando viene la menopausia. Con el efecto de la baja de hormonas femeninas, esto hace que las características de la uretra, la uretra se vuelva más rígida, tenga menos facilidad en su mucosa, de poder defenderse del ingreso de bacterias. Y entonces tenemos en esta etapa una otra vez facilidad de que la mujer se infecte con mucho mayor facilidad. En las tres etapas, bueno en la niña es muy importante recomendarle que haga el aseo de adelante y hacia atrás, pero en las tres etapas son importantes cuatro detallitos. Primero, tomar abundantes líquidos. ¿Cuántos abundantes líquidos? Un vaso de agua cada dos horas. Segundo, nunca aguantarse las ganas de orinar. En cuanto venga el deseo de orinar, hay que ir a orinar para evitar retener esa orina en la vejiga y que facilite la infección. La tercera cosa que es muy importante es sentarse bien en la taza del baño al orinar. La gran mayoría de las mujeres cuando tienen que orinar y llegan a un baño que ven sucio, orinan sin sentarse correctamente, es decir, aquello que conocemos como orinar de aguilita. Y esto lo que va a hacer es que no relajemos los músculos, que no aflojemos los músculos. Y también afecta, doctor. Y también afecta mucho con consecuencias al futuro. Voy a quedarme aquí para la pausa. A la pausa y regresamos. Dos de la tarde con veinte minutos. Hoy es martes del libro aquí en Magazine, recuerden, y tendremos más adelante una entrevista con el autor del libro Diabetes sin Problemas, el control de la diabetes con la ayuda del poder del metabolismo, de Frank Suárez. Más adelante tendremos esta entrevista, pero nos mandaron un libro para regalar a ustedes, sobre todo en particular a quienes tienen esta enfermedad, la padecen, diabetes, creo que les puede ayudar mucho. Son recomendaciones prácticas que permitirán a ti y a tu familia utilizar el poder de tu metabolismo para controlar la diabetes. Así que aquí está este libro y pueden marcarnos al 3122-1190-3647-1883 o al WhatsApp 333-822-3208, al igual que las redes sociales que están abiertas. También por ahí recibimos sus mensajes. Díganos incluso también si quieren participar por el tema, pues si alguna vez han tenido alguna infección urinaria, que como decía el doctor Arturo, que nos acompaña hoy, pues todas hemos pasado por alguna vez, por algo de esto, ¿no? Decía, estas tres etapas en las que se puede presentar problemas en las urinarias, ¿cuáles serían las más comunes, doctor, en las mujeres? O sea, de esas tres etapas que estábamos hablando ahorita, Gloria, son las tres etapas donde más frecuentemente se presentan las infecciones urinarias. En la primera etapa es muy difícil que se vuelva una infección frecuente o recurrente. Cuando se vuelve una infección frecuente o recurrente, eso nos obliga en la niña a hacer estudios de imagen, de menos una ecosonografía, para ver si no hay alguna alteración que esté favoreciendo la infección. En la mujer de la edad mediana, la que inicia su vida sexual, pues tenemos que modificarle algunos aspectos de cómo está haciendo su actividad sexual para evitar infecciones. Y ya en la mujer adulta, esa es la que se nos causa un problema más grande. Y nos causa un problema más grande porque se infecta con mucha regularidad, la curamos y se vuelve a infectar. ¿Pero por qué? ¿Qué le causa infección? Las bacterias. Aquí hay dos factores bien importantes. Uno, los dos tenemos la culpa nosotros mismos. Las bacterias han vuelto más resistentes a los antimicrobianos y nuestras defensas ya no son tan buenas como eran antes. Entonces, ¿por qué ha aumentado la resistencia a las bacterias a los antimicrobianos? Por el abuso que hacemos de los antibióticos. La Secretaría de Salud se percató de este hecho y por eso es que desde hace cuatro años y medio en nuestro país es que exigencia el que se tenga una receta de un médico para prescribir un antimicrobiano. Desafortunadamente, sabemos que en muchas farmacias hay un médico donde llega la gente y le dice, denme una receta por pemprocilina, por cualquier nombre de cualquier antibiótico y la expide la receta sin asegurarnos de que exista una infección realmente. Entonces, el problema está porque nos automedicamos, por un lado. O sea, el abuso de antibióticos. El abuso de antibióticos. Entonces, esto va siendo con el tiempo que aunque yo no haya abusado de antibióticos, aunque Gloria haya sido muy respetuosa de no tomar antibióticos más que cuando era justamente necesario, las bacterias, si tenemos el infortuno de recibir las bacterias que aprendió a ser resistente, nos cuesta trabajo tener el tratamiento adecuado que resuelva en forma completa y a veces podemos con el esquema antibiótico matar a la bacteria, pero no desaparecer por completo y quedan partículas de esta bacteria de nuestro organismo que vuelven a después a causarnos una infección. Y mucha otra cosa frecuente es el hecho de que no cambiamos los hábitos. Los hábitos, volvemos a repetir, de tomar mucha agua, de no aguantarse las ganas de orinar, de sentarse bien en la taza del baño al orinar, de orinar después de actividad sexual. Ahorita que decía, lo voy a interrumpir en esta cuestión para que lo detalle más. ¿Por qué esta cuestión de tomar mucha agua o por tomar poca agua? Por no tomar la suficiente cantidad de agua. Por no tomar la suficiente cantidad de agua. Porque también han escuchado que también en exceso también es malo, no sé si sea cierto. Llegaste a lo que pensé que ibas a llegar. A ver, pues es que todo el mundo luego nos dicen eso. ¿Cuánto hace daño? Esa es una cosa, porque le dije, si tomas mucha agua te hace daño. El tomar mucha agua puede llevarnos a que nuestro organismo diluya algunas de las sustancias que tenemos como sodio y potasio y que empecemos a tener calambres por esa dilución, por falta de sodio y potasio. Para llegar a esto yo tendría que tomarme 15 litros de agua. ¿Cuánto me puedo tomar? Normalmente lo más que puede ingerir una persona que ingiere mucha agua son 4 y medio a 5 litros al día. ¿Cuál es lo normal? 3 litros al día. Algunas personas, claro, es más difícil. Algunas personas dicen que la cantidad de agua que uno debe ingerir es asegurarse que la cantidad de orina que produzcamos en un día se dan 2 litros y medio. Si yo estoy produciendo menos de 2 litros y medio de orina al día, quiere decir que tengo que ingerir mayor cantidad de agua para llegar a producir esa cantidad de orina y que eso mantenga mi urinaria, libre de infecciones y también ayude al buen funcionamiento de esos riñones. Ahora, porque es ya el también que afecta el aguantarnos y ir al baño. El aguantarnos y ir a orinar, en el caso de la mujer, es que la uretra se colapsa. La uretra la cerramos con el esfuerzo que hacemos de bailotear, pero el cuello de la vejiga se alcanza a abrir. La orina sale del cuello de la vejiga, entra a la primera porción de la uretra y ahí hace remolinos. Estos remolinos que hace la orina jalan las bacterias que pueden llegar a nuestra uretra y nos van a causar un proceso infeccioso. Por eso es recomendable no aguantarse las ganas de orinar. En el caso de las mujeres, en el varón... Se nos da mucho, por lo mismo de que es más fácil para ustedes ir al baño, para los hombres, me refiero a que no hay un contacto como tal de la taza para ir a orinar. Pero hay que perderle ese miedo. Las mujeres sí nos somos más remilgosas para eso, doctor, ¿verdad? Pero es que es una cosa que debemos de quitarnos de la cabeza. Sí, sí, sí. Entonces, las mujeres que tienen mucho la costumbre de orinar de aguilita llegan a los 45, 50 años de edad con muchos trastornos en el funcionamiento vesical. Después van a orinar y ya su vejiga no se vacía por completo y nos queda orina residual y esa orina que no salió se nos va a infectar con mayor facilidad. Entonces, una razón más por desde que siempre tenemos que acordarnos que si vemos muy sucio, pongamos papel ahí. Eso de que rebota la orina en la taza y me llega a mis genitales y me infecta, es igual que el mito de que estuve cerca de mi novio en la alberca y de ahí me embaracé. Las dos cosas no son más que un mito. Eso no sucede nunca, ¿sí? Entonces, el que me infecte yo porque rebotó la orina en la taza del baño no es una realidad. Entonces, hay que perderle el miedo a sentarse bien en la taza del baño. Y una recomendación final que también es bien importante es ropa interior de algodón. Si yo utilizo unas prendas de cualquier otro material, aunque el puente sea de algodón, el algodón va a absorber, pero como no tiene forma de transpirar ese líquido hacia el otro lado, va a quedar esa humedad ahí cerca de mis genitales. Y todo lo que hay ahí, lo que llega de humedad, es la sudoración de la región inguinal, la sudoración de la región perianal, y también a veces algunas secreciones que puede haber las glándulas perianales. Todo eso está infectado, todo eso tiene bacterias, ¿sí? Y todo eso tiene bacterias que tienen una función normal en los organismos, pero cuando entran a la vía urinaria provocan una infección en la vía urinaria. O también aunado a esto de la ropa interior, que no sea de algodón, que a veces lo compramos de poliéster o de sintético o de licras. Entonces, aparte también hay muchas mujeres que les gusta y son muy dadas a usar pantiprotectores. Excelente, excelente comentario. Y también sé que por ahí también nos pueden causar. El pantiprotector favorece también las infecciones urinarias. ¿Cuándo debe usar la mujer una toalla sanitaria, ya sea pantiprotector o una toalla normal? Únicamente cuando está en su periodo menstrual. Fuera de estas etapas, no es recomendable utilizar pantiprotectores. Sobre todo porque la mayoría de ellos están con algunas sustancias químicas perfumadas. Y esto puede ser un factor de irritación que después al dejar irritado e inflamado la vía urinaria, favorezca la entrada de alguna bacteria que me provoca una infección en el área. Entonces, esa es otra recomendación importante. Y otro detalle es, en aquellas mujeres que se están infectando con facilidad o que tienen facilidad de infectarse, el uso de la tanga, eso también facilita. Porque cuando yo uso una pantaleta normal, toda el área de la pantaleta de algodón me ayuda a absorber nuestras secreciones. Lo que viene de los glúteos, de la parte de la interglútea, etc. Si yo uso una tanga, todas las secreciones se van a concentrar en ese hilito que yo tengo por ahí y al final de cuentas por ahí, por la misma gravedad, porque está arriba el hilito y la parte baja, la que está cerca del meato, me va a provocar otra vez una infección. Voy a la pausa comercial y regresamos. Dos de la tarde con 36 minutos. Les recuerdo que tenemos este libro de regalo, que vamos de hecho a hablar con el autor más adelante. Diabetes sin problemas, el control de la diabetes con la ayuda del poder de metabolismo. Quienes quieran participar por el libro, háganlo saber, ya sea a través del 3122-1190-3647-1883 o a través del WhatsApp 333-822-3208 o en las redes sociales por Facebook. Nos encuentran como Mujer del Sexto Sentido y por Twitter de este programa, arroba magazine 1040 con números, ¿sale? Y también bienvenido a sus participaciones, sus preguntas. Hoy la visita del doctor Arturo Rodríguez. Tenemos aquí en la cabina de médico-urólogo, hablando sobre las infecciones urinarias más comunes en las mujeres. Entonces, ya que nos daba este panorama, que por cierto le manda saludos acá, Josefina, ¿dónde dice por acá? Josefina Díaz, dice que qué bien explica el doctor. Sí, por eso lo quisimos traer, por eso te ahorramos al doctor Gilberto. Ni se va a dar cuenta, pero bueno. Este, no, ¿cuál es, como qué podría anunciarnos que podemos traer una infección en la orina? O sea, como síntomas que nos pueden llevar a decir, esto no es normal, ¿no? Obviamente muchos dicen, ah, pues el ardor, el ardor al orinar, pero ¿alguna otra cosa? Uno de los primeros síntomas puede ser la frecuencia urinaria. Si yo empiezo a ir a orinar más frecuentemente a lo que lo estaba haciendo, esto puede ser uno de los primeros síntomas de que puedo traer una infección urinaria. ¿Qué es lo normal en el día? Lo normal, menos de ocho veces en total en las 24 horas. O sea, deberíamos orinar unas seis veces en el día y una en la noche. O sea, ¿se vale levantarse en la noche? Se vale levantarse hasta una ocasión en la noche. Porque hay quienes no se levantan y hasta que amanecen, ¿no? Así es. Pero sí se puede, digo, no es malo si te pega el día de orinar. Una ocasión, no. Mientras no rebasemos las ocho en el día, no significa ningún problema. Entonces, eso es un factor. El otro factor es que empiece yo a tener el deseo de orinar y ese sea un deseo de orinar urgente. O sea, que yo sienta que si no voy, me voy a orinar. Entonces, ese es otro factor. Y luego ya aparecen los otros síntomas como el ardor, pero también un síntoma puede ser el que orine con sangre. El que yo vaya a orinar y note que mi orina tiene sangre puede ser una infección urinaria. Y uno tiene que descartar una infección urinaria. Claro que si esto le está sucediendo a una mujer mayor de 60 años, yo antes de pensar en una infección urinaria, tengo que pensar que esta mujer puede tener un cáncer de vejiga. Ah, ya. Ese es un detalle muy importante. Porque de repente, y hace ratito antes de entrar al aire comentábamos aquí, algunas de las discrepancias que puede haber entre los médicos. Y a veces en alguno de los casos los médicos piensan que toda orina con sangre es infección. No. Cuando tenemos una persona mayor de 60 años, hombre o mujer, debemos de pensar primero que puede tratar de un cáncer de vejiga. Y ya que estemos seguros que no tiene un cáncer de vejiga, entonces indaguemos qué otra cosa tiene. Pero si en una mujer joven o en una niña empieza a orinar sangre, entonces hay que pensar que puede tratarse de una infección urinaria. Entonces serían como los datos que nos alertarían de qué está sucediendo. Y claro, ya cuando el cuadro está muy florido, pues aparece fiebre, puede aparecer náusea. Y lo más severo es cuando aparece ese espasmo tan severo que hay, que voy a orinar y que siento que no terminé de orinar, que me duele, que siento que algo me da como un cólico. Eso ya son los casos más severos cuando tenemos una infección. Ahorita que dice los espasmos, o sea, cuando lea a mujeres, dicen que tienen cistitis, ¿eso es otra cosa? No, lo que pasa es que aquí hemos adoptado el término de cistitis. ¿Va relacionado con esto que estamos platicando? Puede ir relacionado, Gloria, porque cistitis es el término general para inflamación de la vejiga. De eso que sienten las mujeres que quieren ir al baño, van, no pueden, o sea, no salen nada o más de unas gotitas y les arde. Eso es una infección de vías urinarias y el correcto nombre sería cistitis infecciosa. Pero también hay personas que tienen ardor y que tienen dolor sin tener infección y eso ya es un caso más severo que llamamos cistitis intersticial. Estas afortunadamente en nuestro país son pocas las mujeres que padecen cistitis intersticial. En otros países como en Europa, en los Estados Unidos, incluso existen agrupaciones de mujeres que tienen cistitis intersticial. Y digo, afortunadamente aquí no lo hay porque no hay ningún tratamiento efectivo. Hacemos muchas cosas para tratar a las mujeres que tienen esto. Yo tengo algunas pacientes, doña Rosy, no creo que nos está oyendo, pero doña Rosy es una paciente que ya ni ella sabe ni yo sé qué hacerle porque a la pobre no le puedo quitar a veces el dolor con nada. Hemos recurrido a todo y esos son casos severos donde es muy difícil el control. Y que en casos muy severos, y eso es una propuesta que ya le hemos hecho a la señora, es quitar la vejiga. Entonces si entra dentro del rubro de cistitis y siempre que hay este síntoma, lo correcto sería, si yo tengo los datos de que el paciente, tengo mucha sospecha de que el paciente está infectado, debo pedirle que vaya al laboratorio, que se tome una muestra de orina para un cultivo de orina y luego después de que deje la muestra empezará con antibiótico. Y aquí un comentario que puede resultar interesante, Gloria. Ciprofloxacino, que es una sal, es un antibiótico que ya todo el mundo conoce, así como conoció la penicilina, todo el mundo sabe de qué estoy hablando cuando hablo de ciprofloxacino. En nuestro país, las bacterias que provocan infecciones de las vías urinarias, particularmente la más común, Escarica coli, es resistente al ciprofloxacino en el 80% de los casos. Entonces, iniciar el tratamiento con ciprofloxacino no es una decisión muy acertada. Lo ideal sería iniciar con otro antibiótico y ya que tengamos el cultivo de orina con un antibiograma, entonces sí podríamos o mantener el mismo antibiótico si la bacteria es susceptible a él o cambiarlo si no es susceptible. Pero ojo, con ese ciprofloxacino, que bueno, y si vamos a las instituciones, está peor, porque ellos mal llega un paciente que no tiene, y yo estoy tirándole pedradas a mi hospital, no voy contra ningún otro, que yo veo pacientes que llegan a urgencia, al Hospital General de Occidente, eso ocupan, que las pacientes llegan con ardor al orinar, con molestia, le toman un análisis de orina que está normal y de cualquier manera le recetan ciprofloxacino. Entonces esto vamos a lo que habíamos comentado del abuso de los antibióticos. Exacto. Entonces son los diferentes tipos de cistitis que podemos tener en las pacientes infecciosas o únicamente inflamatorias no infecciosas. Le voy a pasar con las llamadas porque luego se me van a quedar por acá. Por WhatsApp preguntan, ¿por qué tiene que orinar después de las relaciones y para aumentar las defensas que se puede tomar? A ver. Excelente pregunta. ¿Por qué orinar después de la relación sexual? Cuando hay actividad sexual, la fricción que hace el pene en la vagina lleva bacterias de la vagina a la entrada de la uretra. Si yo voy y orino, al orinar mi orina barra, expulsa, exactamente, lava la uretra y me quita las bacterias de ahí y ya no hay ningún problema. Esa es la justificación. ¿Qué puedo hacer yo para aumentar las defensas? Lo que tengo que hacer es consumir mayor cantidad de cítricos y tomar mayor cantidad de agua. Los cítricos, ¿por qué? La gente dice porque acidifica la orina. No es la principal función. Cuando yo tomo mayor cantidad de naranja, lima, mandarina o limón. Toronja. El agua fresca, limón es una excelente forma. No es tanto para acidificar la orina. Este cítrico que yo comí en la urinaria se convierte en citrato. Este citrato ayuda a mantener una capa, una barrera protectoria que tiene la vejiga, que se los voy a dejar de tarea para que se aprendan el nombre. Es el... ya se me olvidó el nombre. También hay tan difícil de estar, yo creo. ¿Verdad, doctor? Esa es una capa de azúcares que hay, que se forma ahí, que nos defiende de que tengamos una infección. Entonces, ¿qué puedo hacer para aumentar las defensas? Consumir mayor cantidad de cítricos, particularmente agua de limón. Agua de limón, muy bien. Le pregunta por acá, dice, buenas tardes, participo por el libro. Comentarle al doctor que yo todo el tiempo tengo cistitis. En mi infancia me dieron muchos antibióticos más, más que no tomo, y más que no tomo casi agua. Quería preguntarle al doctor si es malo ponerse papel en vez de antiprotectores. Yo lo hago a veces porque en ciertos momentos mi flujo es abundante y el ginecólogo me ha dicho que no es infección, que así es mi flujo. Pantaleta, pantaleta de algodón, sin ponerse ninguna otra cosita. Y sería muy importante, cometemos a veces los médicos otro error, que llega una paciente con infección urinaria y nos limitamos a extender una receta con el antibiótico que le vamos a dar. Y nunca le recordamos estas cositas de las que estamos hablando. Entonces, son cosas tan sencillas, estas cinco que hemos puntualizado. Voy a la pausa. Dos de la tarde con cincuenta minutos. Estamos de regreso. Déjenme nada más acelerar más, bueno, irme más rápido con las llamadas antes de pasar a nuestra siguiente sección para no dejarlas todas aquí hasta el último. Dice, hola, saludos al invitado. Yo empecé a tener infección en la orina por meses y hasta que fui al urólogo me mandó a hacerle los estudios necesarios y resultó que traía una piedra en la vejiga la cual me producía dolor e infección. Participa Ana Costa. Sí, ese es un excelente comentario. Normalmente en los pacientes, yo en todos los pacientes, tanto en el hospital, no en el hospital que a veces es difícil, pero sí en la práctica privada, todo paciente que yo veo con infecciones de vellas urinarias, aunque sea la primera vez, le hago un ecosonograma. El ecosonograma es un estudio no invasivo que se puede hacer rápidamente y que te ayuda a distinguir si hay alguna patología, como en este caso de piedritas. Muy bien, están participando también por el libro por acá, Terminación 1445. Póngame su nombre, porque a mí me es más fácil ver quién manda los mensajes. Hola, buenas tardes, excelente tema. Saludos al doctor Arturo. Mi mamá es diabética y seguido presenta infecciones urinarias. Tendrá que ver que sus niveles de azúcar a veces están altísimos, a 500. Me gustaría participar por el libro. Alejandra Reyes. Aquí hay dos comentarios. El paciente diabético se infecta con más facilidad y el infectado se le sube el azúcar con más facilidad. Entonces, se hace un círculo vicioso que nos es muy difícil ayudar a controlar. Si trae el azúcar tan alto, primero que hay que checar, y aunque nos duele el corazón, la dieta. La dieta. El corazón y el paladar también nos duele. Pues la panza es la que nos duele, ¿verdad? La panza. Sí, no. Bueno, ahí está. También por acá dice Elena Díaz. Hace dos años tuve problemas urinarios. Se me vino una hemorragia urinaria. Y le dieron por una semana ciprofroxacino. Exactamente. Y después de por dos semanas más, levofroxacino. ¿Qué estudios debo hacerme para ver que esté bien y que haya quedado bien y no vuelve a pasar por esto? Un cultivo de orina. Tomar las medidas que hemos dicho y tomarse un cultivo de orina. Y si el cultivo de orina sale negativo, esto puede estar tranquila, que no hay ningún problema. ¿Es el estudio que podemos hacernos para revisar cómo andamos de la orina? ¿Cultivo de orina se pide? Si yo tengo sospecha que tengo una infección, Gloria, me tengo que hacer un cultivo de orina. Porque se me va a decir si sí la tengo y cómo se llama la bacteria. Si yo únicamente quiero saber cómo ando de mi orina, bastará con un examen general de orina. Muy bien. Laura Campos está participando, Alma Rosa Martínez. ¿Cómo saber cuándo tiras proteína por la orina? Solamente con un examen de orina. La gente piensa que cuando va a orinar y orina con mucha espuma. Sí. Sí, y si estoy orinando con mucha espuma, pues a veces puedo orinar con mucha espuma y no tener proteínas en orina. La mejor forma es con un examen general de orina. Muy bien. Josefina Tapia está participando. Marcela Franco también por acá. Marta Becerra Pérez dice... ¿Dónde estás? Buenas tardes. Tengo una pregunta. Dijeron que es mejor usar pantaletas de algodón. Y usar pantaletas de algodón y si nada yo uso de esos protectores para el flujo no se deben de usar entonces y es normal entonces que después de tener el acto sexual uno orine, pues sí. Sí, las dos cosas correctas. No usar pantaletas de algodón y orinar después de la actividad sexual. Le mandan saludos desde Austin, Texas. Muy amable, muchas gracias. Por acá dice... Quiero participar por el libro. Si al orinar hay espumita es signo de algo más, lo que mencionaba usted ahorita. No, no nos dice nada de que salga espumita. Muy bien. ¿Con qué nos podemos quedar para concluir, doctor? Porque ya casi nos vamos. Nos podemos quedar que cuando la mujer tenga molestias para orinar, con quien debe de acudir es con el urólogo. Hoy hemos abarcado el amplio tema de infecciones de vías urinarias, pero la mujer también puede tener piedras en la vía urinaria. A nivel mundial la relación hombre-mujer para tener piedras en la vía urinaria es 3 a 1. En nuestro país es 2 a 1 y está subiendo la frecuencia. Ya no están empatando las mujeres en cantidad de piedras en la vía urinaria. Entonces, es otro motivo de consulta frecuente el tener piedras en la vía urinaria. Y otra causa común de consulta son todos los trastornos de la vejiga. La vejiga caída, la incontinencia urinaria, eso que me río, toso, estornudo, corro y se me sale la pipí. Todos esos son trastornos de la orina que la gente adecuada, el especialista adecuado de atenderlos, o sea, es el urólogo, para hacer una evaluación y un tratamiento adecuado. Entonces, son muchas las causas las que nos llevan a las mujeres a la consulta del urólogo. Nos están preguntando aquí, hasta nos mandan una imagen, miren, que si el color de la orina también tiene que ver para la salud. Sí, el color de la orina, el color de la orina sí nos puede ayudar a ver si hay alguna patología. ¿Y si puede ser verdad esto que mandan aquí en esta imagen? Veo ahí que ponen azules y, bueno, el que orinen de color azul es un trastorno de metaloproteinuria, que es muy raro, es un defecto congénito y eso lo encontramos sobre todo en los bebés, que orinen de color azul. El orinar, la orina, con la orina se pone muy negra, ese es un indicativo de que tenemos un problema con nuestra bilis, entonces puede ser un problema hepático o un problema de vesícula biliar. ¿Naranja? El color naranja es muy común, es muy común cuando tomamos nosotros algunas cosas, como esta golosina que es de queso, color naranja que se me fue. Este, golosina que es de queso, a ver, a tínenle. Bueno, una de esas golosinas de queso que tampoco. ¿Dulce, es dulce? No, es saladita. Esta, galletitas esas que, galletitas. Unas galletitas esas. Que traen queso amarillo. Y la otra cosa, ajá, y la otra es si un medicamento que tengan fenazopiridina, ese es un medicamento que se da para quitar el ardor al orinar y que hace que orine uno muy teñido. Entonces, son muchas las cosas que comemos. Entonces, lo alarmante puede ser que veamos la orina muy concentrada, muy amarilla, casi anaranjada, eso nos habla que estamos tomando poca agua y puede ser un indicador de que podamos tener una infección urinaria, que la orina se ponga con sangre roja o que la orina se ponga oscura y estaremos pensando entonces que hay un trastorno del hígado y la viabilidad. Finalmente, si nosotros queremos hacer una prueba rápida de cómo anda funcionando nuestro riñón, nuestra vía urinaria, yo les sugiero que se coman un espárrago. Si después de comerse un espárrago... ¿Curdo o cocido? Cocido. Si después de comerse el espárrago usted va a orinar y su orina apesta muy feo, está usted sano de su vía urinaria. Si al ir a orinar después de comerse un espárrago su orina no apesta, hay que ir a consultar al urolólogo porque puede estar viendo... O sea, lo más que huele la orina si comemos espárragos. Tiene sustancias que se excretan por la orina y que hacen a la orina de un olor apestoso, feo. Ajá, ok. Bueno, pues ahí está. Entonces sí tiene que ver el color de la orina que nos pueden ser indicadores también. Sí, nos puede ser indicadores. ¿Lo normal qué es? Un amarillo claro. Amarillo paja que decimos nosotros. Si acaso la que sale más concentrada cuando amanecemos, ¿no? Sí, pero también eso se debe a que no tomamos suficiente agua a la tarde anterior. Ok. Entonces, claro, para evitar levantarnos en la noche y orinar más de una vez, deberíamos de parar de tomar agua a las 8 de la noche. Ajá. Pero sí, consumir esa cantidad de agua que hemos platicado, un vaso de agua cada dos horas desde que nos levantamos hasta las 8 de la noche. ¿Dónde lo podemos encontrar a usted, doctor, en su consultorio como urológo? En el consultorio estoy en Niño Obrero 850, en el 35-87-9090, y para aquellas personas que lo decían también, en el Hospital General de Occidente, en Soquipan, en el Servicio de Urología. Le están aquí soplando que si la botana que hablaba era chetos. Esa mera. Ah, ya ven, que sí saben. Sí. No, siento. Bueno, pero es que no le ponen de color artificial. Entonces, es tan fuerte el colorante artificial que tiene este producto que a la hora de orinar, la orina se puede ver anaranjada. Entonces, sí hay que tener precaución a veces con lo que uno ingirió. Ok, pues a tomar entonces nuestros dos litros o tres litros de agua. Tres litros de agua diarios. Tres litros de agua diarios. No aguantarnos las ganas de orinar. Sentarnos bien en la taza de orinar. Pónganle papel si quieren, si les da mucho osquito. Todo el papel que quieran. Usar ropa interior del algodón y orinar después de la actividad sexual. Muy bien. Y evitar el uso de antipanxiprotectores. Pues, doctor, ha sido un placer recibirlo aquí en la cabina. Doctor Arturo Rodríguez nos dejó aquí una interesante clase de lo básico que debemos de saber para saber si andamos un poquito mal de las vidas ordinarias. Y sobre todo también trabajar en esta cuestión de la prevención, ¿no? Sí, creo que es extremadamente importante. Exacto. Yo le agradezco mucho. Le deseo bonita tarde y muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias a usted por la invitación. Muy gentil de su parte. Muchas gracias. Ganadora del libro, Alejandra Reyes. Te llevas este libro, Diabetes sin Problemas, de Frank Suárez. Pues, no pudimos contactar al doctor, tuvimos un problemita ahí en las líneas telefónicas para contactarlo, pero se las debemos. Pero aquí tenemos el libro y es para ti, Alejandra Reyes. Felicidades. Hasta mañana en punto de las 2 de la tarde. Yo te espero con más de la revista de Magazine. Estaremos hablando mañana de la cultura de inclusión de las personas con discapacidad. Vámonos ya al canal continental de noticias y se quedan a continuación con el programa de espectáculos aquí en Radio Mujer. Gracias.